El alcalde de Jaya Lía inauguró hoy otro centro de vacunación en la ciudad que progresa con esta y otras informaciones, sobre todo referente al tema de detener el proceso de inmunización con la Johnson & Johnson. Mi colega Valentina González, quien se une en directo. Valentina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nos encontramos aquí en el Mylander Center, donde el alcalde de Jaya Lía anunció otro centro de vacunación. Este centro ahora se convierte el tercero en la ciudad. Hemos estado buscando amistades, negocios, organizaciones aquí en la ciudad para trabajar unidos buscando la vacuna. Hoy tenemos tres centros abiertos. El alcalde de Jaya Lía anunció la apertura del tercer centro de vacunación en la ciudad, que ofrecerá 200 dosis de la farmacéutica Pfizer al día. El Mylander Center, ubicado en el 4088 de Palm Avenue, no necesita cita previa y solo suministrará primeras dosis a mayores de 18 años, desde las 9 de la mañana hasta agotar existencias. El parque Babcock, ubicado en el 651 de la Cuarta Avenida del Este, continúa la vacunación de 200 personas por día, y en el oeste de la ciudad, en el parque Bucky Dent, se están vacunando 400 personas desde las 8 de la mañana. Era de las que pensaba que no debería ponérmela, pero cambié de opinión porque ya veo que todo está yendo a la normalidad y también voy a sumarme a ponérmela. Vengo con mi esposa, a mí, mis dos hijos. Gracias a Dios, vi bien porque por lo menos ya sabemos que la familia se va a poner la vacuna y vamos a estar protegidos. Por otra parte, tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis de suspender la administración de la fórmula de Johnson & Johnson, varios sitios de vacunación se han visto afectados en el sur de la Florida. Uno de los mayores centros, que inmuniza a 3,000 personas diariamente, ubicado en el campus norte del Miami-Dade College, ha suspendido su vacunación con ESA y solo ofrecerá segundas dosis de Pfizer. Otro centro previsto abrir sus puertas hoy para vacunación con Johnson & Johnson en Homestead canceló su jornada de inmunización. El estado de la Florida ha administrado 2.8 millones de vacunas de esta farmacéutica. No me la voy a poner porque me enteré que estaba dando problemas a la vacuna y es importante cuidarse. Iban a continuar este centro abierto, miércoles, jueves y viernes, con otra compañía, pero esa compañía iba a usar Johnson & Johnson. Como todo el mundo sabe, Johnson & Johnson le ha puesto un aguante. Este centro iba a vacunar de jueves a sábado con la vacuna de una sola dosis Johnson & Johnson. Tras la pausa, claramente estarán vacunando con la farmacéutica moderna de lunes a viernes. Les informó Valentina González para América Noticias.